Buenas gente, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Continuando con la secuencia de videos que he venido haciendo de la estrategia basada en Mox, ya hemos hecho bastantes cosas, la verdad. Ya creamos un servicio con Spring Boot para hacer esta parte del Third Party. También creamos otro servicio usando igualmente Spring Boot, que se conecta a una base de datos H2 en memoria y que llama Third Party. ¿Listo? Entonces le voy a mostrar como todo ese proceso, lo que sucede por debajo, como las herramientas que normalmente usan los desarrolladores para hacer ese tipo de cosas. Pero lo que realmente quiero mostrar a través de toda esta secuencia es cómo crear un servidor de Mox para evitar tener dependencias con diferentes Third Parties que consumen nuestra aplicación y poder de alguna manera ejercitar nuestra aplicación cuantas veces queramos sin depender de estas, sin depender claramente de las dependencias, valga la redundancia, que normalmente se ven en ambientes de prueba. También he visto que en algunas ocasiones en ambientes de prueba te cobran por consumir esos servicios. Entonces digamos que esa estrategia está bastante buena. Algo que tenemos que hacer primero para hacer esto es, por ejemplo, si ustedes tienen un ambiente bastante restringido a nivel del servidor de Third Party que consuman, y ahí es que preparen muy bien los datos, como les había dicho anteriormente, preparen muy bien los datos, los escenarios que necesitan, hablen con las personas de la organización que maneja el Third Party para que puedan preparar toda esa información, para que ustedes puedan ejecutar sus escenarios y grabar toda la información que va de su aplicación al Third Party para que esa información después sea puesta en el servidor de Mox. Entonces vamos a hacerlo acá, utilizando las aplicaciones que ya hemos construido. Entonces aquí yo tengo mi Third Party. Tengo, en este momento tengo dos llamados con Postman. Entonces acá está abajo. Entonces normalmente lo que haríamos es que, la idea es que la aplicación del Third Party, aquí está arriba. Sí, está arriba. Sí, está arriba. Y vamos a consumir los servicios. Entonces, eso lo pueden hacer a través, no sé, si ustedes pueden directamente consumir como tal la aplicación, pues lo hacen, y si no lo hacen a través de su aplicación, es decir, a ver, me explico otra vez. Si ustedes pueden directamente aquí, directamente yo estoy consumiendo el Third Party a través de una aplicación que es Postman. Pero puede que no lo puedan hacer, sino que lo tengan que hacer a través de su aplicación. O sea, que tendrían que levantar la aplicación demo y enviar las peticiones. Y capturar la trama que va de su aplicación hacia el Third Party. Entonces acá tenemos una pequeña escala. Entonces yo sé que, cuando consuma el Third Party con un usuario que no existe, él me va a contestar con un código de respuesta 404 y con este texto. ¿Listo? Entonces todo eso nos lo vamos a guardar para poner eso en nuestro servidor de MOOCs. ¿Qué pasa cuando un usuario existe? Responde con un código 200 y está respuesta. También tienen que fijarse en las cabeceras de respuesta. En el caso, por ejemplo, de que su aplicación haga algún procesamiento con las cabeceras de respuesta, la idea es que ustedes respondan lo más real posible como respondería la aplicación real para que pongan toda esa información en sus MOOCs. ¿Listo? Entonces ya tenemos cómo responde el servicio. ¿Cierto? Acá en este momento. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear, ahora sí vamos a usar CastleMock. Entonces CastleMock básicamente es una aplicación que permite crear MOOCs. CastleMock permite crear los MOOCs con una interfaz gráfica. Entonces es bastante sencilla de usar. ¿Listo? Necesita que está acá. Por si se quieren leer la documentación. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear estas dos respuestas. ¿Listo? Generalmente hay una diferencia entre MOOC y STAP. El STAP básicamente responde a algo predefinido. No hay casi ninguna lógica ni nada. Solamente hacia esta petición respondo algo. No hay ninguna aserción sobre el STAP. Es una respuesta preparada. ¿Listo? Entonces básicamente lo que nosotros vamos a hacer es vamos a crear. Son STAP. No MOOCs. Los MOOCs ya tienen otras funciones como por ejemplo poder hacer aserción sobre el MOOC. Es decir, yo puedo decir cuántas veces se llamó el MOOC para ver si este fue invocado o no. Vemos que hay ciertas diferencias, pero igual no quiero andar en la teoría, sino que trabajemos con un término común que sea MOOC. Que MOOC simplemente va a ser un simulador. Básicamente. ¿Listo? Para que no nos confundamos con tantos términos. Porque hay otros términos como SPICE. Pero básicamente todos esos términos están dentro de algo que se llama test double. ¿Listo? Básicamente todos son test double. Son simuladores que responden algo y solamente reemplazan el componente real. Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces aquí nosotros vamos a reemplazar el componente real del Tier Party. ¿Listo? Entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces aquí tenemos que hacer MOOC. Vamos a usar Docker. Entonces porfa se instalan acá Docker. Busquen Docker Downloads. Y bueno, lo buscan para su sistema operativo. Lo descargan. ¿Cómo saben que es que va bien instalado? Simplemente especifican Docker. A ver si puedo agrandar esto. Docker-B. Y ya. Aquí lo bota la versión. ¿Listo? Entonces vamos a crear primero. Vamos a crear una. Un contenedor. A partir de la imagen de CastelMock. Lo que pasa es que como ya tengo arriba el Tier Party. Entonces. Y ese puerto acá se va a publicar por el 8080. Lo que tengo que hacer es como ya no necesito el Tier Party. Lo que voy a hacer es que lo voy a detener. Allá quedó. Ahí lo detuve. Y ahora sí vamos a volver a ejecutar. Entonces básicamente ejecutamos Docker de forma de Itach. Es decir, por debajo. En background. Publicamos el puerto. Es decir, que el puerto del contenedor va a ser mapeado hacia afuera con el puerto 8080. Es decir, que va a poder ser accesible desde nuestro host por el puerto 8080. Y se va a crear a partir de la imagen llamada CastelMock. Si no existe la primera vez lo que va a hacer es que la va a descargar. Si ya existe. Va a ser muy fácil o más rápido la creación del contenedor. ¿Listo? Entonces aquí. Vamos a ver si. Con Docker Logs. Vamos a ver. Ahí está. Subiendo el contenedor. Vamos a ver si. Lo podemos hacer ya. Aquí está subiendo todavía. Es como les digo. La diferencia de todas las herramientas que vamos a ver es que, por ejemplo, de las tres, CastelMock tiene una interfaz gráfica que nos permite crear los Stabs o Mocks de forma visual. Digamos, más fácil, por decirlo así. Esto por defecto, cuando ya levante, recuerden localhost 8080 slash CastelMock slash login. Las credenciales por defecto es admin, admin. A ver que me mantenga aquí logueado. Y hacemos clic en login. Aquí vamos a darle New Project. Y aquí vamos a crear el nombre del proyecto. Company Mox. Vamos a poner. El proyecto va a ser de tipo res. Aquí hay swap también. Create Project. Y ahora aquí vamos a crear nuestra aplicación. Entonces, ¿cuál es la aplicación que vamos a simular? El Tier Party. Vamos a ponerle como Tier Party. Y Create Application. Bueno, una vez creada la aplicación. Vamos a proceder a crear un recurso. ¿Listo? Entonces, acá básicamente el recurso hace referencia al path de la aplicación que queremos moquear. Entonces, en este caso, va a ser Users. ¿Listo? Todo lo que venga dentro del path User o dentro del recurso Users. ¿Listo? Entonces, vamos a manejar como una convención para que... La vez que manejemos las mismas convenciones que se manejan en los recursos. De esta manera es más fácil identificar los diferentes moques o steps que estamos creando. ¿Listo? Entonces, si vamos a mapear lo que es User o lo correcto sería usar Users como nombre. ¿Listo? Y la URI sería Users slash y esto dentro de estos corchetes. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que va a llegar una variable. Si nos fijamos en el endpoint, llega Users y un número. Es decir que este número puede ser cualquier cosa que venga ahí. Entonces, necesitamos, dependiendo del número, hacer algo. ¿Listo? Crear recurso. Ahora vamos a crear un método. En este caso, el método, como estamos leyendo acá, está haciendo un get. ¿Listo? Entonces, vamos a usar el get. Tipo get. Y lo vamos a decir getUsers. Ese es el método. ¿Listo? Ahora, para ese método como tal, digamos, si alguien consume ese endpoint, vamos a crear una respuesta específica. ¿Listo? Vamos a crear una respuesta cuando alguien consulte al endpoint. ¿Listo? Para simular la respuesta del third party. Entonces, ya hemos dicho que el servicio del third party responde de esta manera para un usuario que existe. ¿Listo? Y dependiendo de los datos, claramente, vamos a determinar si es un mayor de edad o no. Entonces, me voy a copiar esa respuesta. Voy a crear aquí, aquí en create response. Y voy a poner un nombre descriptivo para esa respuesta. ¿Listo? Adulter user. Y voy a pegar esto acá. Formal json. Entonces, vamos a darle create mock response. Entonces, acá podemos ver cómo yo puedo consumir como tal ese mock. ¿Listo? Aquí en address. Entonces, me voy a copiar esta dirección que está acá. Vamos a ir a postman. Nuevo endpoint. De tipo get. ¿Cierto? Pero acá está la IP dentro del contenedor. Aquí vamos a poner. Vamos a modificar esto por nuestro localhost. Recuerden que eso está expuesto ya. Entonces, podemos hacer esto. Y recuerden que la variable que está. Que esto de acá es una variable. O sea, que yo la puedo reemplazar por cualquier valor. Y aquí ya me está respondiendo el servicio mock. Pero, ¿qué pasa? Si dan cuenta que yo envío un, dos, tres. Pero en la respuesta, el ID debería coincidir con el parámetro que yo envío. ¿Cierto? Aquí podemos también darle un poco de dinamismo. O hacer un poco más dinámico nuestros mocks. Entonces, castle mock nos permite. Hacer eso con algunas funciones. Entonces, vamos a venir acá. Y acá yo le voy a decir use expressions. Y usando esta función. Él va a capturar el parámetro que viene en el ID. Perdón. Aquí. Primero uso esa expresión. Está acá. Para que capture eso. Y damos guardar. Listo. Ahora lo vamos a probar. Y ya ahí, si se dan cuenta. Él ya devuelve el número que yo estoy enviando. Y con eso ayudamos a mantener más real. Por decirlo así. El, el mock. ¿Listo? Entonces, digamos. Aquí tenemos una respuesta que se supone que es un usuario adulto. Entonces, como les digo yo. Aquí nosotros podemos comenzar a jugar con estrategias basadas en datos. Ya que sabemos que con un parámetro podemos capturarlo para ver una respuesta. Podemos comenzar a hacer como, pero más bien sí preparar respuestas para probar diferentes condiciones. ¿Esto qué es? Por ejemplo, yo estoy respondiendo con un usuario adulto. Cuando yo respondo con un usuario adulto. Nuestra aplicación va a ser un flujo de trabajo. Que es que va a atraer el usuario. Y lo va a guardar en la aplicación. Ahora yo quiero simular que no lo guarde. Entonces, yo podría crear otro método. O crear más bien, perdón. Otra respuesta donde yo diga que el usuario está muerto. Es un usuario dead user. ¿Sí o no? ¿Cómo yo simulo esa respuesta o cómo respondería el servicio en teoría? Debe responder con esta función. Con esta propiedad en false. ¿Listo? Y aquí lo mismo. Aquí vamos a devolver también el parámetro. O digamos para hacerlo más real claramente. Ponemos esto. Pero recuerden que nosotros debemos decir. Bueno, yo quiero simular que para un ID específico. ¿Cierto? Me devuelve a que el usuario está muerto. Es decir, digamos si yo digo. Si envío el usuario 666. Entonces, ese número. Es el que yo quiero. Que para ese ID que yo envíe. Me devuelve a que el usuario. Pues, no está vivo. Entonces, yo vengo acá a queries. Agarro el parámetro ID 666. O el número que quiera. Y le digo. Add query. ¿Listo? Y lo agrego. Entonces, lo que va a hacer es que va a evaluar. Cuando el ID venga con este número. Si viene con este número. Automáticamente. Responde con esta. Con esa respuesta. Es decir que las. Las respuestas de alguna manera. Como tal. El que se encarga de hacer el manejo. Del enrutamiento hacia las respuestas. Es el castle mock. Yo solamente le agrego condiciones. Y puedo crear diferentes escenarios. O sea. Yo puedo comenzar a hacer esto. Y si se dan cuenta. Es muy fácil saber. Ah, ok. Esa es una respuesta de un usuario muerto. De un usuario que. De un usuario adulto. Y así sucesivamente. Entonces, puedo crear los diferentes escenarios. Y responder con diferentes datos. Ahora bien. Vamos a ver si esto es verdad. Entonces. Yo dije que. Si envío. Sigo respondiendo. True. Entonces. Tenemos que revisar que pasó. Y. Lo que pasa es que. Hay algo que tienen que revisar siempre. Y es alguna de las cosas. Una falencia que he encontrado en esa aplicación. Es que a veces. Esta cosa de acá se borra. No sé por qué. Pero ahí está. O sea que se está comportando bien. Es algo que yo no estoy haciendo. Que ya les digo. Que es. Acá. Response Strategy. ¿Listo? Entonces le voy a decir acá. Add the In Method. Y aquí le voy a decir que. Query Mash. ¿Listo? Query Mash. ¿Qué pasa? También puedo seleccionar una respuesta por defecto. Si él no llega a encontrar. Si. Digamos. Yo puedo crear múltiples condiciones. Pero si ninguna de las condiciones se cumple. Yo le puedo decir que siempre responda con esto. ¿Listo? Entonces. Ahora sí volvemos a probar. Y allá. False. ¿Listo? Si yo envío uno diferente. Vamos. Un, dos, tres. Él va a responder eso con true. ¿Listo? Entonces aquí también podemos crear otra respuesta para un niño. Por ejemplo. Queremos una para un niño. ¿Listo? Aquí que está vivo. Vivo. Sí. Aquí otra vez. Path Parameter. Pero ¿qué pasa? Digamos que cuando una persona es mayor. Yo puedo colocar de alguna manera cualquier fecha. Una fecha estática. ¿Cierto? Entonces acá es interesante porque digamos que yo podría poner. No sé. Un año como dos mil. Perdón. Dos mil dieciocho. ¿Cierto? Claramente es un niño o un bebé. Pero con el tiempo. Este dato debería ser como algo calculado a partir de la fecha actual para que se mantenga actualizado y no en algún momento cuando se cumpla el tiempo. Claramente eso va a pasar, no sé, cada dieciocho años y no sabemos si todavía estamos en la empresa. Pero el punto es que traten de mantener sus datos de alguna manera también dinámicos para que tengan que hacerle menos mantenimiento. ¿Listo? Entonces si pueden usar alguna función también estaría bueno para que él diga no. Siempre vuelva, digamos, ya estamos en 2021. Pues él diga siempre tráyame un año menos el año anterior. Entonces sigue trayendo siempre un año anterior. Entonces de alguna manera se calcula solo y no tienen que hacer un mantenimiento. Constante. Más fácil. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya la respuesta de un usuario adulto. De un usuario que ya se murió. Y la de un niño. Y así ustedes comienzan a mapear las diferentes respuestas que pueden tener. Y acá podemos ver los diferentes llamados que se hacen a los mocks. Aquí por ejemplo respondió con el adult user. Vamos a llamarle al niño. Que creo que no le metí ninguna condición. Entonces lo que va a suceder es que siempre va a responder con la edad adulto. ¿Cierto? Siempre. 1960, 1960. Entonces digamos que el niño. Es con el 690. 690. Y ya con esto debería ser suficiente. Y acá respondió 2018. Si enviamos 2, 3. Entonces acá una estrategia que tienen que pensar es que claramente de alguna manera las condiciones. Ustedes deberían conocer cuáles usuarios tienen ciertas condiciones. Entonces es muy importante documentar para que digamos no se estén creando constantemente nuevos mocks. Que eso es lo que normalmente pasa en un proyecto de mocks. Que alguien quiere una nueva respuesta. No encontró lo que quería y crea otra. Cuando ya existía. ¿Por qué? Porque no hay una buena documentación. Entonces sería bueno si ustedes pueden documentar en un readme del archivo. Es decir, usuarios con estas condiciones. Son estos. Entonces yo puedo de alguna manera saber que ya existe un usuario por ejemplo mayor de edad. O que está vivo. Y solamente crear nuevos mocks cuando realmente sea necesario. Y no comenzar a llenar esto de puras respuestas que al final no aportan valor. Entonces tener los escenarios más usados. Y mantenerlos bien organizados con nombres bastante descriptivos. Que me puedan decir la intención del mock o de la respuesta que estoy creando. Para que las personas lo puedan usar. Y tener claro bien los datos que tengo que usar para obtener esas respuestas. Claramente ustedes podrían no basarse en un ID. Aquí también no puede hacer condiciones basadas en JSON path. Entonces digamos si viene dentro de la respuesta el nombre Pepito. O si viene tal cosa. Yo también puedo responder basado en esa respuesta. Claramente a la estrategia ya cambia. Acá. Aquí ya no sería query match. Si no ya tendrían que buscar un JSON path match. Pero eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. ¿Listo? Nos vemos entonces.